En estudios principales de su noticiero, hoy mismo a esta hora del día me encuentro en una de las vías alternas más importantes de Ciudad de Peque, que son del Boulevard Morazán hacia la Gabriela Núñez. Se está haciendo una reparación debido a que estaban unos agujeros, cráteres enormes, con el ingeniero José Miguel Borja, una obra que prácticamente este día queda culminada para ser habilitada en ocho días. Sí, buenos días, sí, efectivamente sí. Hoy vamos a hacer lo que es la fundición del concreto para poder habilitar lo que es la calle, más que todo en unos siete días para que pueda pasar ya el tráfico ya. ¿A qué se debe que corto tiempo? ¿Lleva algún químico o algún acelerante? Sí, le estamos colocando unos aditivos para que ya pueda agarrar la resistencia del concreto y una vez que ya esté listo, poder abrir más que todo el tráfico y la gente ya pueda circularlo libremente. Bueno, para todos los que nos vengan a nivel nacional, esta calle es de un flujo vehicular enorme. Sí, efectivamente, este es como una calle de alivio hacia la que es la Gabriela Núñez. Y de igual forma también por aquí transitan hacia Paral Boulevard, pero sí, ya vamos a estar habilitando la calle alrededor de siete días. Es importante dar a conocer también de que son cuadrillas municipales las que están afectando el trabajo. Sí, este proyecto lo estamos haciendo vía administración. Tenemos la compra de los materiales y con el personal técnico que tenemos de la municipalidad lo estamos ejecutando. ¿Quedará garantizado el trabajo este y por supuesto para que circule equipo pesado? Sí, efectivamente puede pasar cualquier tipo de vehículo pesado, liviano, no hay ningún problema. Viene con las especificaciones según lo que estaba anteriormente igual aquí y no hay ningún tipo de problema para los vehículos. Muchas gracias al ingeniero José Miguel Borja. Les vamos a mostrar un poquito acá porque este es el Boulevard Morazán y gracias a mi compañera Nayeli Benítez. Y posteriormente le haremos el paneo hacia acá donde está la habilitación que se está haciendo de la Gabriela Núñez hacia la Gabriela Núñez en esta calle que como lo menciona el ingeniero es bastante angosta. Esto sí hay que criticarle a los políticos que hacen estos pavimentos que lo hacen demasiado angostos habiendo espacio para poder ampliarlos. Así que con estas imágenes compañeros yo retorno con ustedes a estudios principales de su noticiero hoy mismo.